Llegó la COP16, ya dentro de muy poco toda esta zona va a estar completamente transformada para recibir el evento más importante que ha llegado a este país y que ocurrirá aquí en Cali. La COP16, es decir, la negociación sobre la biodiversidad del planeta. Vamos a tener en esta zona verde un sinfín de eventos en el cual vamos a estar hablando todo el tiempo de cómo vamos a conservar y aprovechar la biodiversidad. Llegarán aproximadamente 12 mil visitantes a nuestra ciudad. Ya tenemos 150 delegaciones de países confirmados, 15 presidentes, 150 ministros de medio ambiente. Es decir, vamos a estar recibiendo a los tomadores de decisión del planeta sobre la biodiversidad. Y en la Cámara de Comercio estamos trabajando arduamente con todo nuestro tejido empresarial para prepararnos para la COP16. Por un lado, hemos acompañado el sector gastronómico, hotelero, artesanos y operadores turísticos para recibir esos más de 12 mil visitantes que estarán llegando a nuestra ciudad y que llevarán la imagen de Cali al planeta entero. Por otro lado, tendremos ya durante la COP cuatro espacios. Nuestro edificio será una sede oficial donde la ONU y el Ministerio del Medio Ambiente tendrán una cantidad de eventos durante esas dos semanas. Y ya a nivel local, para las empresas de nuestra Cámara de Comercio de Cali, tendremos la Casa Empresarial COP16, que está ubicada en la Casa de Sociedad de Mejoras Públicas, al frente de la Iglesia de la Merced, en el corazón de la zona verde. Tendremos diferentes eventos para conectar y aprender. Deben pasarse por allá. Son dos semanas en las cuales tendremos oportunidades únicas de dejar capacidades instaladas en nuestras empresas para seguir trabajando por la sostenibilidad. Tendremos dos espacios de visibilización. Un stand aquí en la zona verde y nuestra zona Green City en la Plaza de Caicedo. Ambos espacios van a estar mostrando las soluciones innovadoras que tienen las empresas de nuestra región para mostrarle al planeta entero. Y para más información, no se olviden de seguir todas nuestras redes y entrar a nuestra página, donde hemos dispuesto todo lo que puede hacer de su interés sobre la COP16.